La DITEC entiende por excelencia la combinación de cuatro factores. Por una parte, enfoque, eficiencia, talento y medición. Por enfoque, lo que queremos entendemos, es el dirigir nuestros esfuerzos y concentrarlos en determinadas tecnologías y en determinados ámbitos, en este caso, que están relacionados o que conforman el desarrollo de la especialización inteligente de Navarra. En la medida en la que nuestros esfuerzos se enfoquen en esta dirección, entendemos que los medios que tenemos van a ser más útiles y van a conseguir un avance y una transformación de nuestra sociedad hacia mayores niveles de bienestar y de riqueza. Por eficiencia, entendemos el uso optimizado de los recursos siempre escasos de los que disponemos para realizar esta investigación y este desarrollo, a la vez que el fomento de la generación de nuevas empresas o el fomento de que estas empresas exploten comercialmente los resultados que se han producido en los ámbitos universitarios, ciencia y en el ámbito de los centros tecnológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!